Buenos días de martes, amores. Bueno, estoy grabando vlog literalmente porque mañana tengo que subir vídeo y no tenía nada preparado. Estoy súper liada con las prácticas, el trabajo, en fin. El fin de semana intento no hacer nada porque Álvaro también está trabajando en tres semanas y nos vemos solamente los fines de semana, como en invierno. Así que bueno, está siendo un verano un poco diferente y de mucho trabajo, pero estoy contenta y quiero que os vengáis conmigo en el día de hoy. Os voy a enseñar qué tal voy en las prácticas, qué es lo que estoy haciendo y bueno, el resto del día. Así que bueno, pues eso, empezamos. Bueno, lo que hago es ponerme aquí en el salón porque ya he dejado trabajar por la mañana en la tienda de mi madre, he estado el mes de julio y ahora con las prácticas es que no doy para más. Así que mi madre me ha dicho, bueno, quédate en casa por las mañanas porque es que si no, no tengo literalmente vida social. Me siento fatal porque es que estoy un poco resfriada y tengo la voz horrible, pero bueno, es la realidad. Pues nada, me voy a poner aquí con el ordenador que por cierto, no sé si lo habéis visto, me he comprado un Mac. Por fin lo necesitaba, ya el otro ordenador iba a petar. O sea que estoy muy contenta, me va súper bien y todo el trabajo pues se agiliza muchísimo, va todo muchísimo más rápido. Y nada, me pongo aquí por las mañanas a trabajar en las prácticas primero. Así que os lo voy a enseñar. Mirad amores, yo en las prácticas lo que tengo que ir haciendo es escribir artículos. O sea, realmente el trabajo es como redactora SEO, ¿vale? Que es de marketing y tengo que ir escribiendo artículos sobre las palabras claves que me den en las prácticas. Y luego cuando yo lo tengo escrito, puesta las imágenes y todo, me voy aquí y actualiza. Y así quedarían los artículos y se ven ahí todos. Ya llevo escrito cinco y la verdad que me gusta, me gusta. Pero es un trabajazo, ¿eh? Eso he de decirlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, se me ha olvidado enseñaros la comida, literalmente, porque íbamos con prisa. De tres coches que tenemos en casa, tenemos dos estropeados y teníamos que venir todos a la vez al centro. Me he venido aquí con mi madre al local porque luego queríamos ir al centro y, bueno, luego veréis lo que vamos a hacer porque me hace mucha ilud. Pero eso, que tenía mucha prisa y se me olvidó enseñaros lo que he comido. Me he venido aquí al local con mi mami y vamos a estar aquí dos horitas y luego ya nos bajamos al centro. ¿Qué se me había cortado? Pues eso, que voy a seguir aquí trabajando un ratito y ya luego nos bajaremos al centro. Voy a seguir con la práctica porque quiero terminar el artículo hoy que tengo pendiente y poco más. La verdad es que hoy es un día, no sé, me encuentro regular porque me ha dicho igual porque no sé cómo de ayer a hoy me he despertado con este resfriado, con la voz así porque ha sido de la noche a la mañana. Y es que como hace tanto calor, pues yo duermo con el ventilador igual que mis padres y yo creo que esta noche el ventilador me ha hecho estar así porque no sé si es que me lo he puesto más cerca o no sé, pero tiene que ser de eso y me encuentro un poco regular, pero bueno, es lo que toca. ¡Gracias! ¡Gracias! Amores, hemos venido aquí a Marbella Centro a un hotelito que acaban de terminar, ¿no mamá? Hace muy poco. Sí, y mirad qué bonito es y vamos a tomar aquí en la entrada un cafelito, mirad, qué pasada, súper cute. Bueno, ya os lo he enseñado así que nada, aquí estamos, que vamos a tomar un cafelito. Amores, pedazo de café que me han traído, o sea, me muero. Y mirad, nos han traído otra galletita que mi madre ya se ha comido, está buena, vamos, de plátano y esto será otra galleta, ¿no? De pistacho, ponés. Bueno, ahora lo abrimos a mi madre el té. ¡Chau! 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 Tenemos que estar acáules en la escuela de las fechas, es como ustedes me han traído, muchos celebrarles. ¡Estás ahí para ti, ¿no? Ab planes a la escuela de la escuela de la escuela de 2104 für maravilla desde el 2014. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Luego tema libros. perdón. Gracias. no sobra. Pero es que hasta ahora ya. Bueno en la feria del libro yo siempre caigo con alguno. Mi madre se ha comprado este de aquí que es la mujer del capitán y yo me he cogido este para compartir con mi madre que es de crecimiento personal. Ya sabéis que casi todos mis libros son de crecimiento personal. Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Cómo hacer que te pasen cosas buenas que lo he visto súper recomendado. Cómo hacer que te pasen cosas buenas que lo he visto súper recomendado. Súper súper recomendado y tengo mis ganas de leérmelo. El poder de la hora también me encanta. O sea lo he visto muy muy recomendado. Me he leído también un poquito y la verdad es que tiene muy buena pinta. No sé con cuál de los dos voy a empezar. Y luego me he cogido este libro que llevaba muchísimo tiempo queriendo que es el aceta de los diseñadores de moda y me flipa. O sea podéis ver el diseño, la tapa, todo. O sea es brutal. Y os voy a enseñar un poco lo que es las ilustraciones. O sea brutal. Brutal. Creo que me voy a enamorar completamente del libro. Además es que es hasta decorativo. Creo que lo voy a tener en mi casita nueva. Tengo mil ganas de leérmelo y de tenerlo así también súper bonito. Es que es súper bonito la verdad. Súper estético. Y listo amores. Eso es lo que me he comprado. Tengo mil ganas de empezar a leerme uno de ellos. Creo que voy a empezar por este de aquí. Que lo tengo ya en la mesita de noche. Creo que voy a empezar hoy. Y ya me voy a dormir. Así que voy a despedir aquí el vídeo. Porque bueno pues eso. Me voy a ir a acostarme. O sea me voy a acostar ya. Y tengo que ponerme a editar el vídeo mañana por la mañana y tal. Así que lo voy a despedir aquí. Espero que os haya gustado un montón. No os olvidéis de suscribiros al canal y de seguirme por mi Instagram. Aunque estoy súper desaparecida porque como veis no paro. Y eso. Que gracias por estar aquí. Y que nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo. Chao. No te tengo. No te. No te. No te. No. No te tengo ad Teams Tr gigante.